Saludos pilotos virtuales, bienvenidos a Overspeed y bienvenidos de nuevo a Flight Simulator 2020. Hoy nos encontramos en Dhaka, capital de Bangladesh y del distrito de Dhaka, una ciudad situada a orillas del río Buringanga, vaya nombre. Es la segunda mayor ciudad bengalí por detrás de Calcuta y tiene aproximadamente unos 28,3 millones de habitantes. Bajo el reinado mongol esta ciudad fue conocida como Yajaranik Nagar y la ciudad moderna fue desarrollada en gran parte por las autoridades británicas. Pero no estamos aquí para recibir una clasecita de historia, sino para recrear uno de los vuelos que hice en X-Plane en 2015, un vuelo llamado de Bangladesh al Everest sin GPS y vamos a intentar hacerlo en Flight Simulator 2020 a bordo de una Cessna. Este vuelo es muy interesante, se trata de salir de aquí, de la capital de Bangladesh y llegar a Lukla, uno de los aeródromos con una aproximación más difícil del mundo y desde allí llegar al Everest. Sin embargo, creo que voy a dividir este vídeo en dos partes. Primero porque con la Cessna no tenemos la capacidad para llegar al monte Everest, sino que necesitaríamos un turboprop, ya que está mucho mejor simulado que lo que hicimos en su día en X-Plane. Así que lo que haremos en esta primera parte del viaje será llegar desde Bangladesh, desde Dhaka, donde estamos hasta ahora, hasta el aeródromo de Lukla, en un valle súper angosto y súper peligroso del Himalaya, sin utilizar el GPS para nada, simplemente la navegación BOR y en la parte final puro VFR visual. Es bastante interesante, os dejaré los datos de navegación para saber cómo me he orientado yo y os dejaré, pues eso, todos los datos para que lo podáis recrear vosotros en vuestro simulador porque es un vuelo muy interesante y tiene unas visuales espectaculares con este Flight Simulator, cosa que antes no podíamos hacer. Como curiosidad decir que el aeropuerto de destino, el aeródromo de destino está a 9500 pies de altitud, es una auténtica barbaridad y que no hay posibilidad de hacer go around porque el aeródromo acaba en una montaña, en una pared vertical, así que si no hacemos bien el aterrizaje a la primera, nos estamparemos. El avión al que vamos a ir es una Cessna 172, pero el modelo que no tiene el Garmin 1000, así que vamos a ir con la navegación básica, los instrumentos básicos y eso lo va a hacer mucho más interesante y es un avión que sufre mucho a partir de los 10.000 pies, no puede subir más, así que nos va a ir justo. Tampoco tenemos oxígeno en cabina y por encima de 10.000 pies podemos sufrir hipoxia. La mayor parte de nuestro vuelo lo haremos a una altitud de unos 6.000 o 7.000 pies, pero en la parte final tendremos que ir subiendo porque empezaremos a llegar al pre-Himalaya con unas montañas bastante altas y tendremos que tener mucho cuidado. Así que vamos allá porque es muy divertido. ¿Te gusta mi contenido y quieres apoyar al canal? Pues dale un ojo a mi Patreon. Además de apoyar al canal obtendrás beneficios exclusivos desde tan solo 2.50 dólares al mes. Tenéis el link en la descripción. De acuerdo pilotos, pues estamos en cabina porque tenemos muchas cosas que hacer en el vuelo de hoy. Realmente no hay mucha preparación, no es ni de coña como preparar un vuelo de un A320 como el otro día, pero bueno, tenemos que ir fijándonos mucho en las cosas para no perdernos porque en los vuelos VFR tenemos que estar siempre con una situación en donde estamos y hacia donde vamos. Lo primero es encender el avión y para ello no hay que pedir permiso a Torre ni nada porque esto funciona de otra manera. Ya veis que los aviones de pistón necesitan bastante tiempo en calentar el motor y demás y además no son peligrosos para nadie porque aquí no podemos succionar a nadie. Así que vamos a encender y cuando estemos listos para rodar ya hablaremos con Torre. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues muy sencillo. Nos aseguramos que está el fuel sub-off metido. Vamos a meter el throttle hacia adentro y metemos la batería, o sea, encendemos batería. Las avionics tienen que estar apagadas, ¿eh? No sé por qué se enciende esto. Ahora sí, es un pequeño fallo de esto. Bueno, cosas del flight simulator. Aviónicas apagadas, ¿eh? No queremos liarla Vamos a meterle fuel pump. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Así ya le hemos metido combustible al motor. Sacamos el throttle control y ahora ya sí metemos los magnetos. Uno, dos, los bolt magnetos y starter. Motor encendido. Metemos un poquito de gas y sacamos la mezcla. La ponemos más o menos al 50% por ahí para que se vaya calentando la cosa. Ahora, si nos enciende aquí que faltan volts, evidentemente no tenemos el alternador puesto. Lo encendemos y nos da aquí 60 amperios. La verdad es que esto está un poco más simulado porque esto tendría que subir y bajar en función de la potencia de las RPM que estuviéramos metiendo. Si estuviéramos al ralentí no nos estarían dando 60 amperios, ¿eh? Pero bueno, da igual. Es un avión gratis y además no vuela nada mal. Bueno, además tendríamos que haber puesto las de navegación y las beacon lights antes de encender motores. Eso sí que es verdad y no lo hemos hecho, ya nos hemos confiado. Siempre se ponen las beacon lights aunque no haya que pedir permiso a nadie y aunque seguramente estemos nosotros y algún colega nuestro que vaya a viajar con nosotros aquí en los alrededores del avión, pues hay que ponerlos para avisar de que vamos a arrancar. Pero bueno, ya estamos viendo de que no hay ni Dios aquí, así que pues bueno, hemos arrancado. No hay que confiarse, ¿vale? Así que navegación, beacon lights. Bien, lo siguiente. Vamos a encender las aviónicas, ahora sí, uno y dos. Aviónicas encendidas. Vamos a darle un poco a que esto se vaya iniciando. Y vamos a asegurarnos de que el transpondedor se queda en stand-by. Ahí está, stand-by. 7000 para VFR, que es el que vamos a utilizar. Y esto necesita un poco iniciarse, ¿vale? El piloto automático, ¿ves? Se está iniciando. Esto lo han hecho más o menos bien los de Flight Simulator. De momento comprobamos que funciona bien todo y perfecto. Recordamos, en este vuelo no vamos a usar el GPS para nada. Simplemente lo vamos a usar como referencia para ver algunos ríos y en este caso para hacer el taxi por el aeropuerto. Pero poco más. No lo vamos a usar porque es el reto del vuelo D. Vamos a usar la navegación VFR, que es muy divertida. ¿Y nuestro plan de vuelo? Upa, este no es. Luego os lo enseñaré, este otro. ¿Qué nos dice? Pues que salimos desde DACA con el board de DACA, que lo voy a poner aquí, que es 112.7. Y tenemos que salir desde este board rumbo, o sea, radial 291 hasta el board de Raksahagi. Joder, vaya nombre. Raksahagi, que es el 114.6. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues muy fácil. Poner primero el de DACA, 112.7, en el primero. Así que, NAP1, 112.7. Y este ya deberíamos de tener frecuencia porque está aquí al lado y recibimos señal. Efectivamente, recibimos señal. En el secundario ya vamos a poner el de Raksahagi, que es 114.6. 114.6. Y no recibiremos señal porque tenemos que pillar bastante altitud y porque está lejos. Pero ya lo dejamos aquí para ver cuándo recibimos señal y hacer el cambio. Y aquí ya nos lo dejamos preparado también, 114.6. Así nos va a hacer las cosas mucho más fáciles. 114.6. Perfecto. Ya que ya ha funcionado el piloto automático, vamos a dejar puesta la altitud inicial de nuestro vuelo, que va a ser de unos 5.000 pies. Luego ya iremos subiendo. El aeropuerto de Lucla, el aeródromo de Lucla, está a 9.500 pies. Va a ser un aterrizaje muy divertido con la Cessna a esa altitud. Pero bueno, y ya estamos listos. No hay que hacer nada más. Lo demás lo iremos haciendo en vuelo. De hecho, lo que podemos hacer es ponernos un poquito luces aquí. Y aquí. Estas porque no se han encendido. Ahora, ahora se han encendido. Esta y esta. Un poquito de lucecitas para ver un poco mejor. Y ya estamos listos. Vamos a pedir permiso de taxi. Así. Nos aseguramos que está el pitch en neutral. Y bueno, para despegar, este avión, esta avioneta, la Cessna de toda la vida, tiene dos tanques de combustible, izquierdo y derecho. Podemos ver aquí dónde están los tanques. Están a tope, porque vamos a ir bastante lejos y necesitamos ir a tope de combustible. Conviene ir consumiendo de uno y de otro al mismo tiempo para que el nivel vaya bajando a la vez. Se despega con la válvula en el medio. ¿Vale? Take off y landing. Siempre se hace. Pero una vez que ya estemos en crucero, hay que ponerlo en izquierdo y en derecho alternativamente para que vaya bajando un poquito de aquí, luego otro poquito de aquí, un poquito de aquí. Y así el peso esté equilibrado. Pues bueno, es entretenido de hacer. Y recordamos, como vamos a utilizar los BOR, esto tiene que estar en navegación BOR, no en navegación GPS. Navegación BOR, tal y cuesta ahora. Y vamos a dejar ya puesto el radial de salida, que hemos dicho que es 291. Aquí nos lo dice perfectamente en Skyvector. 291. Para ir directos hacia el otro BOR. Así que tenemos que hacerlo. Y esto es lo que no me gusta de Play Simulator, que no es muy preciso. Porque veis que si hacemos clic, pues... Ah, bueno, ahora va un poco más preciso. Mira, es mejor. Sí, 291 sería aquí. 295, pues esto es... 291 es aquí. Esto es 291, más o menos. Recordad, esto no es una ultra precisión. En este tipo de aviones no puedes poner los radiales exactamente con decimales, sino que esto es más orientativo, porque luego haremos un directo hacia el otro BOR. Y luego ya iremos de BOR a BOR. Hasta la parte final. Que lo que vamos a hacer va a ser sintonizar... Bueno, eso lo haremos luego en vuelo, así es más entretenido. Porque tenemos un buen rato en crucero y lo podemos hacer. Pues nada, vamos a hablar con Ground. Así que TACA Ground. Y vamos a pedir Departure West. Súper fácil esta base aérea. Vamos a verla aquí siempre para que veáis. Esta pista. Siempre te tiene esta taxiway y unos andados para salir de esta pista, así que siempre tendremos que dar la vuelta a 180 grados, salir por aquí, pillar la única taxi que hay hasta el final. Más fácil imposible. Y para eso, bueno, nos podemos orientar un poco utilizando esto. Estamos al máximo de detalle. Así nos podemos ir viendo. Pues nada, luces de taxi. Y nos vamos. Nos aseguramos que no hay nadie. Estamos todos a bordo. Quitamos freno de estacionamiento. Y vamos mirando. La salida la tenemos... Justo por aquí, donde está ese coche, más o menos. Esta línea amarilla nos debería indicar por dónde salir. Eso es. Mira qué bonitas. Vale. Hemos dado una pequeña vuelta. Bueno, vamos recto. Vamos a cortar por aquí. Mira. Hasta luego. Igual nos quiere acompañar a cabecera. Pues estaría bien que lo hiciera. No tenemos a nadie. No viene nadie. Nos han dado permiso de taxi. En principio parece que no teníamos ningún vuelo que estuviera llegando ahora. Estas luces no están bien aquí. O sea, esta luz aquí que está perfecta para pincharte una rueda. Eso es fallete de Flight Simulator. Que te casca aquí las luces donde están las líneas. Pero, hombre. La rueda del morro tiene que ir siempre por la línea amarilla. Si pones ahí una luz, es ideal para destrozar la luz y para destrozarte la rueda. Pues nada. Vamos haciendo taxi hasta la pista activa. Y parece que aquí tenemos acompañándonos haciendo y nos escolta el vehículo este. La verdad es que es una gozada esto del Flight Simulator 2020 a nivel de que te puedas ir a cualquier aeropuerto del mundo. Este es un aeropuerto genérico. Hice este vuelo en X-Plane. Ya os lo he dejado más arriba. Y este aeropuerto era lamentable. Claro, es que de acá no lo tiene nadie. Entonces lo habría hecho alguien de manera altruista, gratuito también. Pero fijaos, es que esto es una pasada. No hay color. Y los alrededores son fotos reales. Los árboles. La inmersión que te da. Ojo, ojo. ¿Qué coño hace este tío? Pues nada. Se nos ha colado uno. No me ha avisado. Mira, ¿ves? Ya, ya. Ah, buenas horas. Hold position. Vamos. Vale, continuamos taxi. Menuda colada, ¿eh, amigo? Este ha salido aquí del aeroclub. Tienen contactos aquí en la zona. Ya sabemos cómo funcionan las mafias en Dhaka. Y nosotros somos unos pringados que acabamos de llegar. Y claro, pues bueno. Le han dado preferencia al colega. Se nos ha colado. Pero no importa. Bueno, yo diría que ha despegado. Ha hecho unas cosas rarísimas. Le ha costado muchísimo meterse ahí. No sé, igual le ha entrado el miedo el alumno. Y se han tenido que salir por la siguiente taxi. Sí, vamos a pedir permiso. Eh... Vale, ya vámonos. Acknowledge. Transponder en Charlie. Fuel pump, land, estrobos, pitot hit. Mezcla rica. Alejamos un poquito. Quitamos freno de estacionamiento. Entramos. Un puntito de flaps. Comprobamos take off trim. En el punto central y neutral. Perfecto. Y vamos a demostrarles al chaval cómo se hace un despegue. Espero que no se me haya quedado a mitad de pista. Le digo, ha hecho una cosa muy rara. Mira, lo está ahí. Está ahí. ¿Qué narices está haciendo? Igual... Vale, igual... Es que hay otro sitio en el otro lado. Igual no quería despegar. Igual quería ir al otro parking. Cosa más rara. Bueno. No voy a juzgarle. Entramos en pista. Sí, sí. Ahí está. Ahí, eh. Fijaos. Está ahí. Cosa más rara. La pista es larguísima, eh. O sea que sin problemas. Vamos a ir metiendo gas. Aquí tenemos las RPM. Cuidadito de no pasar de 25. Vamos metiendo, metiendo. Empujamos el yoke para no despegar antes de tiempo. Metiendo, metiendo, metiendo. Ahí está. Power set. Controlamos con los pedales el torque. Y vamos soltando. Controlamos ganando velocidad. Ahí está. 60 nudos. Dejamos que el avión se eleve en la nariz. Un poquito. En el aire. Vamos a estar utilizando el efecto suelo. Para ganar velocidad. Y además siempre vamos viendo la pista. Compensamos un poquito para que la nariz no quiera subir tanto. Y quitamos un poquito de potencia. Ahí está. Este avión es que es muy dócil. Es una maravilla para aprender. La Cessna de toda la vida. ¿Veis? Aquí hay otro Apron. Aquí hay más aviones. Igual iba ahí. Uy. Vale. Cuando ya estemos al final de pista ya empezaremos a hacer viraje hacia el oeste. Vale. Y veremos unas bonitas vistas de Taka. La real. No la que veíamos en X-Plane. Vamos. Mirando hacia la izquierda. Dejamos un poquito la cámara. Mantenemos un puntito de flaps hasta que vivimos a mil pies. Cessna, November, Lima, Victor, continue for west departure. I will contact you next when you leave my airspace. Vale. Daka Tower, Cessna, Echo Charlie. November, Lima, Victor, continue for west departure. Vamos a ir hacia el oeste. Aquí. Rumbo 2, 4, 0. ¿Por qué? Porque tenemos que interceptar este radial. Este radial está en rumbo 2, 9 algo. Entonces, una vez lo interceptemos ya iremos rumbo 2, 9, 3. Si no me equivoco, 2, 9, 1 era. Entonces, si vamos hacia el oeste, también lo interceptaremos, pero nos costará un poquito más. Está más o menos a mitad de pista. Y esperaremos a que esta línea esté en el centro. Y luego ya la seguiremos. Muy fácil. Vamos a ir subiendo una tasa de ascenso de 500. Sí, de 500 de vertical speed. Es buena para este avión. Podríamos subir a 60 nudos, pero... Este avión sube bien a 60 nudos, pero bueno, tampoco hace falta forzar tanto la máquina. Bien, mirad el radial, ¿eh? Ya se va hacia el centro, así que vamos mirando hacia la derecha. Hacia el oeste. Ahí estamos. Vamos a hacerlo suave. Nos anticipamos. Para que no... Exactamente. Y vamos hasta 291. Que sería por aquí, más o menos. No tiene por qué ser perfecto, ¿eh? Daos cuenta que luego cuando tengamos señal del segundo board, haremos un directo hacia ese board y ya será súper preciso. Vale, ahí lo tenemos. Mil pies. Flaps 0. Va a caer un poquito el morro del avión y vamos a ir ganando velocidad. Nosotros utilizamos el compensador para que el morro siga estando un poquito hacia arriba. Y sigamos subiendo a 500 de vertical speed, más o menos. Y ahora para más comodidad nuestra, vamos a dejar el heading justo donde estamos mirando ahora. Ponemos autopilot de heading. Ahí está. Y vamos a poner la vertical speed de 500. Ya está. Maravilloso. Ahora ya vamos a poner el sector de combustible en el tanque izquierdo. Quitamos fuel pump, quitamos landing, quitamos taxi. Dejamos todo lo demás. Y la mezcla la ponemos a 90. Vale, ya estamos libres. Estamos subiendo a 90 nudos, así que vamos a bajar un poquito la potencia. No hace falta meter tanta caña al avión. Y subiremos suavemente. Y una de las cosas buenas que tiene la Cessna es que tiene esta configuración alar, que le tiene las alas arriba. Con lo cual nos permite unas vistas maravillosas, ideal para hacer fotos o para disfrutar. Si nosotros tomamos, por ejemplo, como referencia a una Piper, todas las Piper tienen las alas en la parte de abajo. Entonces eso nos quita todos los visuales. Son estéticamente más bonitas las Piper que las Cessna, no te lo voy a negar. Pero todo lo que ves aquí con una Cessna no lo vas a ver con una Piper. Porque las alas te están bloqueando siempre las vistas. Vale, vamos a alejar esto un poquito. Simplemente para tener un poquito así. Aunque no lo vamos a usar. Ahí está. Lo ponemos así. Y ahora simplemente vamos a esperar a tener señal en el segundo board. Que tenemos que esperar subir un poquito más o alejarnos de aquí, de Dhaka. 2.000 pies. Estas nubes deben de estar a unos 6.000. Bueno, hay pocas nubes. No nos conviene atravesarlas. Así que quizás nos pongamos un poco por encima de ellas. Hay muy buena visibilidad. Mira, ya está. Ya tenemos señal del segundo board. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ponemos heading otra vez. Porque lo tenemos aquí en el secundario también. 1, 1, 4, 16. Ponemos heading otra vez. Cambiamos el board. Y ponemos otra vez nub. Y ahora ya nos vamos a dirigir directamente hacia esa fuente de board. Lo que está haciendo es virar un poco a la izquierda para interceptar el radial. Y luego virará a la derecha. Pero bueno. Casi lo teníamos. Ahora enseguida ya lo interceptará. Ya lo está interceptando. Y está virando a la derecha. Y ya se va a colocar para ir perfecto. Vertical speed. Vamos a bajarla a 400. Ahí está. Y por qué no. Vamos a poner una 6.500. Que a 6.500 yo creo que pasaremos por encima de estas nubes. De acuerdo. Pues estamos ya estabilizados a 6.500. He cambiado ya el selector del tanque al derecho. Para ir cambiando. Lo tengo aquí ya cambiado al derecho. Y estamos monitorizando que ya nos faltan unas 79 millas para llegar a Rahmadalaj. Rahasi. Como se llama. Vale. Tenemos aquí a la izquierda esta enorme masa de agua. Que es el río Padma. Me gusta tener aquí un flight planner. Aparte del Sky Vector. Porque como vemos el Sky Vector tiene un problema. Y es que ni te dice los nombres de los ríos. Ni te identifica muy bien por ejemplo algunos accidentes geográficos. Entonces me gusta tener el flight planner que es para X-Plane. Pero simplemente me he metido la ruta. Y me sirve porque como también tiene Google Maps. Puedes ver mucho mejor los ríos y demás. Vamos a atravesar este. El Brahmaputra. Y el río Padma lo dejamos a la izquierda. Una vez que lleguemos a Rahmahasalajas. Rahmahasi. Vale. Viraremos un poquito. Bueno un poquito no. Aquí nos dice exactamente que tenemos que pillar rumbo 3-2-1. Hasta el siguiente waypoint que es Katjar. Pero aquí vamos a pasar muy cerca del río Ganges. El río Sagrado. Entonces las vistas van a ser muy bonitas. Y pues bueno. Me gusta ir sabiendo por donde voy. Ya que aquí en Flight Simulator no tenemos manera de saberlo. Eso lo he hecho en falta. Tenemos aquí un modo VFR. Como podéis ver aquí. Si lo pongo aquí en GPS Tracking. Pero no nos dice nada. Si nos dice los ríos. Pero no sabes ni los nombres de los pueblos. Ni nada. Entonces bueno. Si estamos viendo esta parte de aquí. Y esta parte de aquí. Ya vemos que coinciden. Espera. Voy a ponerlos así. No van a salir. Ahí estamos. Ya vemos que van a coincidir exactamente esta parte de aquí. Que es por la que vamos a pasar ahora. Esta parte de aquí. ¿Veis? Este y este. Y así lo vamos monitorizando. Y así pues por lo menos cuando veis algo aquí. Ya aprovechando que tenemos los mapas de Bing. Y el satélite de todo el mundo. Pues podemos ver los pueblos. Las ciudades. Los ríos. Las montañas. Y la verdad es que es mucho más agradable. Las montañas. Muy bien, atención, estamos llegando ya al primer BOR y como vemos está en un aeródromo y no que en un aeropuerto y no queremos entrar en este espacio aéreo porque, bueno, puede ser problema. Así que vamos a pasar de entrar y si sabemos aquí que tendríamos que entrar, de hacer un viraje rumbo 321 hasta el siguiente BOR, lo que vamos a hacer es rodearlo por aquí e interceptarlo más adelante. Así no entraremos en ningún momento en este espacio aéreo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Utilizar el modo Heading. Así que usando el modo Heading, vamos a virar hacia la derecha, rumbo norte y así no entramos en ningún momento en el espacio aéreo de este aeropuerto. Eso es. Seleccionamos ya el siguiente BOR, que es 113.7. Vemos que tenemos señal y luego haremos un directo desde aquí. Es decir, girarlo hasta que la línea esté así, entonces ya justo desde donde estemos iremos hacia el BOR. Muy fácil. Vale, ya casi lo estamos salvando y como veis estamos subiendo un poquito más porque nos hemos encontrado con estas nubes y bueno, quiero salvarlas. No quiero entrar en ningún momento en las nubes porque podemos tener un problema. Este avión entra en las nubes mal. Lo llevo bastante mal. Bien, vamos a ir brillando un poquito a mano. Rumbo 330. Y ya enseguidita, así, bordeando un poquito esta zona. Ya sé que he dicho que no íbamos a usar el GPS, pero bueno, lo estoy usando para no entrar en las zonas de los espacios aéreos, pero no lo estamos usando para navegar del punto A al punto B. Para eso estamos usando los BOR. Podría haberlo hecho a ojo, haber sintonizado aquí, bueno, simplemente no. Ya tengo sintonizado el BOR de este aeropuerto, entonces sé exactamente la distancia a la que estoy. Este que tengo ahora es de 4 millas, es del siguiente BOR, ¿vale? Pero si hubiera sintonizado el anterior, 114.6, que es este, me dice que estoy a 7 millas. Pues simplemente sabiendo eso, hubiera podido hacer un arco de ME y mantenerme todo el rato a 7 millas y ya está. Es otra manera de hacerlo. Pero no vamos a entrar en esas cosas. Simplemente vamos a seleccionar este radial, este BOR, 113.7. Estamos en modo Heading, ya hemos superado este escollo. Vamos a girar esto hasta que se nos haga una línea entera, así. A ver si puedes. Madre mía, ahí está. Y ponemos modo Nada. Y ahora el avión ya va directamente hacia el siguiente BOR, sin llegar a entrar aquí. Igual lo rozamos. Pero bueno, nada grave. Y bueno señores, aquí tenemos el Ganges, el maravilloso río sagrado, que bueno, aquí no nos vamos a acercar mucho más, porque si vemos nuestro plan de vuelo, que es este de aquí, pues como veis esta es la zona que más cerca vamos a estar, en este meandro, pero luego ya seguimos ruta hasta Khadhar y luego viraremos hacia Virat Nagar. Entonces ya nos alejamos de él. Pero bueno, es una maravilla. Quizás otro día me vaya por la zona de la India, que es donde es más famoso este río. Y fijaos el terreno, es que es una maravilla hacer estos vuelos VFR, antiguamente en nuestros otros simuladores, a no ser que tuvieras 10.000 cosas instaladas, pues era imposible que tuvieras esto, ¿no? Y había zonas del mundo en las que era imposible. Y ahora realmente apetece volar por distintas zonas del mundo, porque te sientes allí. Sientes que este paisaje no tiene nada que ver con el paisaje que puedes ver en Europa, en América del Sur, en Rusia, en China. Entonces es una maravilla. Realmente tenemos simulador para muchos años y cuando empiecen a venir los aviones buenos, buenos de verdad, pues va a ser una gozada. Así que, pero fijaos qué paisajes, es que es increíble. Es increíble. ¿Quién nos iba a decir esto hace dos años? Que íbamos a poder ver una cosa así sin tener que instalar 200.000 ortofotos, 18 discos duros SSD, nada. En fin, solo por eso ya merece la pena, señores. Bueno, seguimos viaje. De acuerdo, pues estamos a unas 50 millas náuticas de Virat Nagar. Antes sí que voy a explicar un poco qué es lo que hemos hecho para que nadie se pierda. Estamos más o menos aquí, saliendo de Khadhar. Vale, entonces hemos llegado aquí, hemos sintonizado el siguiente board de Virat Nagar y estamos ya yendo directos hacia Virat Nagar. Como veis son 56 millas desde aquí hasta aquí. Estamos a 50, o sea que acabamos de salir 5 millas desde aquí. Una vez que estemos aquí, la última parte de nuestra ruta ya no es un board, es una NAB AID, o sea, es una radiobaliza. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que no la vamos a poder sintonizar como lo estamos haciendo ahora. Ahora, llegaremos a Virat Nagar, pasaremos por encima del board de Virat Nagar y pondremos rumbo 326. Y sabemos que a 56 millas, pillando rumbo 326, tenemos que estar aquí. Que es el NAB AID de la mirada. Pero para llegar de una manera exacta, las últimas millas, lo que haremos ya es sintonizar esta radiobaliza de la mirada que se hace, que pone aquí 236, que se hace utilizando este instrumento de aquí. Que es el ADF. Entonces, como veis aquí, ya tengo sintonizado 236. Esto se cambia así. Se cambiaría de aquí, ¿vale? 236, lo he sintonizado con esto. Y será este el instrumento que tengamos que ver. Este instrumento ahora no está recibiendo nada. En el momento que empiece a recibir señal de esa baliza, porque estemos cerca, empezará a apuntar directamente hacia ella. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este es el avión. Si veis aquí, aquí está nuestro avión dibujado. Pues simplemente tendremos que apuntar el morro del avión hacia la dirección donde nos está indicando esta flechita, hasta que tengamos esta flechita justo en el norte. Y así nos estaremos dirigiendo hacia ella. En el momento en que pasemos por encima de esa baliza, la flechita automáticamente pasará a apuntar hacia detrás. Entonces, justo sabremos que hemos pasado por encima. Porque este instrumento no te da medición de distancia. De igual manera que aquí el borro nos dice que quedan 46 millas, este no nos dice cuándo vamos a llegar. Entonces, la única manera de saber que hemos llegado es cuando la aguja pase de estar apuntando hacia el norte hacia el sur. Porque habríamos pasado por encima de la baliza. Y en ese momento, cuando hayamos pasado por encima de esa baliza, será cuando tenemos que hacer la parte final más difícil y más entretenida en nuestra ruta. Que es localizar visualmente la entrada del valle para ir a Lukla. Que lo tenemos aquí. Entonces, sabemos que es justo hacia el norte. Vamos, rumbo 007, prácticamente hacia el norte. Y tendremos que fijarnos en este río. Entonces, tendremos que ir siguiendo este río. Y aquí, en esta ramificación, escoger el río de la izquierda. Ir siempre por el río de la izquierda, el río de la izquierda, el río de la izquierda. Por este valle. Y aquí llegaremos a Lukla. Todo totalmente visual y bastante difícil. Y ojito que será entretenido. Estamos yendo ahora mismo. He subido un poquito por las nubes. A 7300 pies. Pero a partir de aquí ya la cosa se pone complicada. Porque si vemos el sky vector, aquí nos dice la altitud que debemos ir para no toparnos con nada. En este caso, 7700. No hay nada por encima de 7700 aquí. Que son estas montañas. El punto más alto de toda esta cuadrícula son 7700 pies. Pero ya a partir de que lleguemos aquí, ojo que nos dice que vayamos a 14500. Este avión no puede subir tanto. Y sabemos que Lukla está a 9500 pies. Entonces tendremos que ir esquivando valles. Pero por lo menos deberíamos de subir a 9500 pies. 9600. Entonces ya cuando lleguemos aquí a Virat-Nagar, pues subiremos a 9500. De momento no, porque el avión responde mejor. Si la mayor parte del viaje no lo hacemos tan alto. Y tener en cuenta que a partir de 10.000 pies necesitaríamos oxígeno. Así que cuanto menos tiempo estemos en esa altitud, mejor. Vamos a ir la mayor parte del vuelo volando a 7000 pies. Y no tendremos ningún problema de hipoxia. Y dicho esto, pues continuamos ruta. Vale, pues estamos en Virat-Nagar. Bueno, faltan 5 millas. Y estamos entrando ya en este espacio aéreo. Pero como veis aquí, ya tenemos señal del Navait. Me parece un poco exagerado que llegue tan lejos. Porque está a 50 y tantas millas. Y me parece que no debería tener tanta potencia. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pasar ya de los BOR. Poner justamente el Heading Selector Bug hacia esta dirección. Y pasar a modo Heading. Así que ahora vamos a virar y pondremos esto al norte. Ahí estamos. A la izquierda. Ahí está. Ya digo, no es una cosa que sea muy exacto. Porque conforme nos vayamos acercando, podemos ir ajustando más. Pero ya sabemos que nos vamos a dirigir hacia esa zona. Y lo que tenemos aquí enfrente, pues ya son el Himalaya. El Himalaya ya empieza a verse. Entonces, ¿ahora qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a subir. Así que vamos a poner ya nuestra altitud final de 9.800. Que es bastante para este avión, pero no nos queda más remedio. Si queremos aterrizar en Lucla. Y subir. Así que vamos a poner 500 de Vertical Speed. Sacamos aquí al 60% la mezcla. Metemos un poquito más de gas. Vamos a cambiar de tanque de combustible. Y listo. Vamos a ir subiendo. Porque no queremos tener ningún problemita con las montañitas. Y ya nos queda la parte final. Por lo menos hasta llegar a Lucla. Y luego vamos a ver si no nos damos un tortazo. Porque va a ser muy curioso aterrizarlo. Ya que tendremos un aire muy fino. A 9.500 pies. Entonces no podemos sacar todos los flaps. De hecho vamos a tener que aterrizar solamente con un puntito. O dos puntitos de flaps. Como mucho. Pero bueno. La pista de Lucla es una cuesta hacia arriba. Así que la propia cuesta nos frenará. He estado haciendo una prueba antes. Para no liarla con la Cessna. He comprobado que puedo aterrizar. Pero he comprobado que es importante llegar con energía al aterrizaje. Porque si se queda a mitad de cuesta. No tiene potencia el motor para llegar al final. Y nos tendrían que remolcar. No tiene huevos la Cessna. Si estás en mitad de la pista de Lucla. Que es una cuesta hacia arriba. Aun con el 100% del motor. No tiene narices de subir esa cuesta. Y eso que vamos con poco equipaje. Y poco cargados. Pero es lo que hay. Bueno, atención que llegamos al punto clave. Fijaos. Ya está cambiando la aguja. Y además si miramos aquí. Aunque es semi cheto. Pero bueno. Hemos llegado hasta aquí sin esto. Vemos que este es el Navail. ¿Veis? El Navail que estábamos esperando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Aquí vemos unos ríos. Que los vamos a ver aquí debajo. Tenemos que seguir la senda del río. Como veis aquí. Bueno, de hecho. Una vez que los pasemos. Tenemos que ir. Una vez que pasemos ya la aguja. Dirección norte. ¿Veis? Vamos a pasar ya. Ya está pasando. Así que miramos norte. Y la entrada del valle es una de estas. Pero ¿cómo saber cuál es exactamente? Bueno, tenemos que seguir los ríos. Como veis aquí hay este río. Pues lo que nosotros tenemos que hacer es seguir el río del norte. Y luego tomar siempre el camino de la izquierda. Y aquí está Lukla. Entonces, ahora mismo seguimos hacia el norte. Por este río de aquí. Este de aquí. Que no se ve muy bien. Pero bueno. Si subimos un poquito esto. Veremos que por aquí abajo discurre un río. Y este de aquí. Me parece que es el valle que tenemos que pillar. Seguramente. Desde aquí no se distingue bien. Pero bueno. Es una V. Bastante grande. Por aquí no podemos ir. Y por aquí tampoco. Y sabemos que tenemos que ir hacia el norte. De hecho, un poquito más hacia aquí. Entonces, este es el valle seguro. Ahora. Es muy importante no confundirse con la entrada del valle. Porque no podremos dar la vuelta. Y tampoco podemos bajar. Estamos a 9.800. Como mucho tendremos que estar a 9.500 cuando estemos en el valle. Pero Lukla está a 9.400, 9.300. Entonces, ojito. Vale. Ahora ya nos olvidamos de esto. Y ya simplemente tenemos que seguir los ríos. Por aquí discurre el río. A ver si aquí no podemos ver bien. Pues bueno. Podemos usar un poquito esta vista de aquí de VCR. Pero bueno. También podríamos ponernos un poquito hacia la derecha. Y mirar el río por la ventanilla. Pero no quiero hacerlo. Por el sencillo motivo de que nos podemos comer una de estas montañas. Que no es nada fácil. Pero bueno. Este es el valle. Estoy casi convencido. Si miramos aquí. Tenemos que entrar por aquí. Recto, 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 recto. Y aquí está el río. Y si miramos recto, recto, recto. La única posibilidad que hay es este valle de aquí. Así que vamos a seguir recto. Y tenemos buen tiempo. Importantísimo consultar el tiempo antes de llegar aquí. Si lo vais a hacer en el simulador. Poner un tiempo que sea factible aterrizar. Y que no haya nubes en el valle. De hecho, la única ventana buena que hay para llegar al Everest. Es una etapa muy concreta. Creo que es en marzo. Y es la fecha que he puesto en el simulador. Que es la que normalmente puede haber una ventana de 30 o 40 días. Para ir al Everest a escalarlo sin que haya mal tiempo. Depende un poco del año. Ya ves, no soy alpinista. Habría que mirarlo en Google. O mirarlo por ahí. Para saber exactamente cuál es la ventana buena para el Everest. Si queréis hacerlo con tiempo real. Olvidaos. Olvidaos a no ser que volváis en marzo. O a no ser que en un futuro habiliten plugins de meteorología. Como el ActiveSky. Que te permite que guarda los datos de meteorología de todo el año. Y podéis poner los datos del año pasado. Entonces os ponéis un día de marzo del año pasado. De meteorología real. Y si tenéis suerte podréis aterrizar allí. Tal como hacen en la vida real. Desde luego la Cessna no es uno de ellos. Normalmente habría que utilizar un turboprop. Porque tiene una potencia muy superior a lo que sería un motor de pistón. Pero bueno. Nosotros estamos haciéndolo entretenido. Vale. Vamos a aumentar un poquito esto. Estamos yendo a 125 de indicada. De ground speed, perdón. Porque bueno. A esta altitud pues el avión tira. Pero fijaos la mezcla. La llevo al 45%. La mezcla, para que os hagáis una idea. Tenemos que ir empobreciéndola. Según vayamos subiendo de altitud. Porque como sabéis. Pues a más altitud menos oxígeno. Entonces la mezcla para la explosión. Necesita pues que pille más aire. Para la combustión. Si se pone 100% de mezcla ahora mismo. El motor lo que haría sería pararse. A esta altitud. Si, si. Este es el valle. Fijaos. Esta es la V. Perfecta. Pillar como referencia norte. Nada más que paséis el navaí de la mirada. Y veréis que aquí hay una grandísima montaña. Y aquí otra. Y tiene que ser este valle. Y luego en la desembocadura del río. Que vemos aquí. Escoge el lado izquierdo. Y Lucla tiene que estar por aquí. Ya digo. Entremos por aquí. Y por aquí. No hay posibilidad de vuelta atrás. O sea. Tenéis que tenerlo muy claro. Porque en estos valles no se puede dar la vuelta. Vamos a ir siguiendo el río un poquito. Hacia el este. Y luego viraremos norte. Porque no quiero pasar justo por aquí. Así que vamos a irnos por este lado. Y luego seguiremos remontando el valle. Vale. Ahora para entrar al valle. Tendríamos que llamar radio. Pero no lo vamos a hacer aquí. En la realidad. Solamente puede entrar y salir un avión a la vez del valle. Entonces. Esto no hay un go around. Ya veréis la pista. O sea. No hay posibilidad de fallar. Cuando estemos nosotros entrando. Ningún otro avión puede salir. Y si ahora hubiese un avión que está saliendo. Tendríamos que hacer una espera aquí. Antes de entrar en el valle. Porque no hay espacio físico. Para más de un avión. Bien. Este es el río. Aquí se ve el río. Y aquí el valle. Entonces. Vamos a seguirlo por aquí. Esta parte ya la vamos a dejar en tiempo real. Yo creo. Si alejo aquí ya se verá. No. Todavía no se ve. Le va cargando los más cercanos. No se ve. Pero bueno. Estamos cerca ya. Estamos muy cerca ya. Viraje. O sea. Un río que gira a la derecha. Gira a la izquierda. Y aquí. 9.800. Yo creo que deberíamos bajar 9.500. Para evitarnos hurtos. 9.600. No sé si tomar control manual. Sí. Voy a tomar control manual. No me fío. De ir por estos valles. Ahí estamos. Vamos a bajar un poco la altura del asiento. Eso es. Vale. Mío el avión. Vale. El río gira a la derecha. Luego nos metemos a la izquierda. Y luego por aquí. O sea. Por aquí. Por aquí tiene que estar. Vale. Vamos bajando por aquí. Y vamos a ir bajando hasta 9.500. Mucho cuidadito ahora la aproximación. Por hecho. Me falta poder ver esto un poco más grande. Vale. Mira. Aquí ya me lo marca. Ya me lo marca. Vamos a hacer clic. Aquí. Eso es. Vale. Ahí estamos. Y por aquí. Por aquí hay que meterse. Vale. 9.400. No vamos a bajar más. Me da miedo. Es que está altísimo el sitio este. Entonces me da miedo de no verlo. Lo he hecho bastantes veces. Pero siempre que llegas aquí. Después de un viaje largo. Estás desengrasado. Vamos a confirmar otra vez. Vale. Aunque queda un poquito. Vale. Y ahora recto por aquí. Es por aquí. Por donde hay que ir. Vale. Creo que esta es la montaña donde hay que hacer el viraje final. Hay que pegarse muchísimo a esta parte de la montaña. Estoy casi convencido. Sí. Y debe de estar por aquí. Vale. Entonces esta es la referencia. Esta parte de la montaña. Y además esta parte de aquí. Tiene un color un poco diferente. Verás como bueno. Van cargando las texturas conforme nos vamos acercando. Porque como son. Son tan escarpadas. Van ganando detalle. Veis aquí. Se van como formando un poquito mejor. Eso también puede que dependa de la conexión. Si tenéis una conexión de 300 megas por segundo. Un giga. Pues esto probablemente ni lo notéis. Es porque está acotejando los datos de altitud de terreno. Con los mapas de Bing. Entonces los va cargando. Vale. 9000. Ojito. Que estoy bajando demasiado. Estoy bajando demasiado. Vamos a subir otra vez. Vale. Cuidadín. Aquí ya nos aparece. Nos va a aparecer aquí. Y aquí. La pista está inclinada. Deberíamos de verlo enseguida. Yo creo que la parte. Hay que pegarse a esta pared de aquí. Y aquí está la pista. A ver. En cuanto la pueda ver. Ya me quedaré tranquilo. Creo que está aquí. Pero no estoy seguro. Así que vamos a pegarnos aquí. Vamos a pegarnos lo máximo posible aquí. Vamos muy rápido. Vamos a bajar un puntito de flaps. Esto va a ver muy rápido todo. Cuando lleguemos. Yo creo que deberíamos verla cuando pasemos por esta pared. Vamos a 9500. O sea que nos debería dar bastante distancia. Todavía no la veo. Vamos a usar el compensador del avión. A ver. Ampliamos otro puntito. Hay que pasar muy cerca de esta pared. Es que es una aproximación muy jodida. Todavía sigo sin verla. ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? Ah, ahí está. Ahí está. Su padre. Vale. Hay que pegarse mucho a esta pared. Pero no tanto, ¿eh? Hay que joderse, ¿eh? Vale. Este puntito de flaps está bien. Vamos a 80. En la velocidad no tiene que caer de 60, ¿eh? Esta es la pista. Sí, sí. Ahí está. Es esta. Es esta. Vale. Vamos bien. Y estamos por encima. Lo cual nos va a permitir hacer una buena senda. Acercamos demasiado esta pared. Pero bueno. Es que es una aproximación muy jodida, ¿eh? Vale. Ya la veo. Ya la veo. Un puntito más de flaps. Baja la velocidad, pero que no baje de 60. Ya la veo. Está aquí, ¿eh? Está aquí. Y veis, no hay go around. Hay una estampada contra la pared. Como fallemos aquí, nos estampamos. No puedes meter gas al aire porque te comes la montaña. Así que esto es un salto de fe. Vale. A ralentí. Que no se me muere el motor. Ahí está. Aquí va demasiado alto. Pero quiero bajar la velocidad de 60. Volvemos a meter gas. Vale. Esta aproximación es... Tiene leche. Vale. Y sobre todo, importante. No quedarnos a mitad de pista. Tenemos que ir con energía para poder llegar a la parte de arriba, ¿eh? Si no, no podremos llegar a la parte de arriba de la cuesta, que es el objetivo. Vamos demasiado altos. Otro al ralentí. Bajamos. Vamos a intentar pillar una senda buena. Ahí estamos. Metemos más gas. Y ahora hay que meter de todo. Pedales. Ojo que no se muera el avión. Dos puntitos de flaps, ¿eh? Recordad. Estamos utilizando. Vale. Ahí. Ya nos aparecen los hotelitos. Se nos van cargando. Esto ya digo con... ¡Eh! Ojo que se nos muere el avión, ¿eh? Metemos a tope de gas. Que no se nos muera. Que se nos muere. Estoy a tope de gas, ¿eh? A tope. A tope. Se nos va a morir, ¿eh? A tope. A tope. A tope. Metemos gas. Que si no, no llegamos al final de la cuesta, ¿eh? Ahí, 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 ahí. Metemos gas. Y cortamos ya. Cortamos. Frenamos. Frenamos. Bienvenidos a Arukla. Ha sido fino, ¿eh? El aterrizaje. Vamos a ver si puedo dar la vuelta. Vamos a tirar de freno también. Vamos a tirar de freno también. Ahí. Oye, sí, señor, ¿eh? Sí, señor. Estos avioncitos. No me creo que hayan aterrizado aquí estos pijos. Pero bueno, nunca se sabe. Fijaos qué hotelito, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Ahí estamos. Y bueno, pilotos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y espero que os haya gustado el vuelo. La verdad es que es un viaje muy interesante y os lo recomiendo a todos. Es una aproximación divertidísima, dificilísima. Intentad hacerla con un Cessna porque tiene bastante miga. Así que nada, estad atentos porque la segunda parte de este vídeo será la parte final que hice en mi vídeo de X-Plane en la que con un avión Turbo Prop llegaremos hasta el mismísimo Everest y probablemente haremos alguna otra cosa más para que no quede un vídeo más corto. Así que ya sabéis, estad atentos a esa segunda parte activando la campanita y suscribiéndoos al canal. Y por último, muchísimas gracias a los Patreons porque vosotros hacéis posible que yo haga este contenido. Os lo agradezco de verdad. Y como muestra de agradecimiento, también una pequeña muestra por mi parte hacia vosotros, os dejaré en el Patreon un link de descarga con curiosidades del vuelo como la ruta que hemos seguido, las cartas del aeropuerto de Dhaka, curiosidades del aeropuerto de Lukla, en fin, cositas pues para hacer este vuelo más interesante y que lo podáis recrear pues con más fidelidad y bueno, pues son chorraditas pero que espero que os gusten. Sin más, me despido y nos vemos en futuros vuelos aquí en Overspeed. ¡Hasta luego! ¡Gracias!